acá voy a pasar este minero viejo lo voy a convertir en una obra de arte bien primero que todo aquí está por algunas calcomanías algunas cosas delicadas con cinta adhesiva para no pintarlo luego aquí paso a tapar lo que es la controladora y procedemos a empezar a rozar en la pintura que queramos colocarle luego aquí procedo a pintar lo que son los fans es importante que no sea del mismo color del que hay para que haga un contraste de colores y bueno vean qué bonito queda y luego acá el toque final comienzo a pintar lo que son los cables datos con pintura de uñas y este es el resultado final vean que le cambia totalmente la cara el equipo y pasa de ser algo totalmente simple a llamar bastante la atención con los que son sus colores y así es que se convierte un viejo minero ASIC en una obra de arte que podemos estar utilizando para estar decorando cualquier espacio para hacer una obra de arte que está utilizando para ponerlo para el no parado lo que tiene que ser una obra de arte que se transforma en este modo de aprender. 3